Malú ha sido la tercera coach en escuchar y ver las tres actuaciones individuales de sus artistas, María, Maite y la Cris han sido las elegidas para enfrentarse a la primera velada de los directos de la voz, como todos los coaches, Malú ha sido la encargada de presentar a sus tres artistas de las que se ha mostrado muy orgullosa, sin duda, una decisión muy complicada la que ha tenido que tomar esta noche aunque la responsabilidad ha sido compartida con los espectadores, Malú actúa junto a sus concursantes Malú también ha subido de nuevo al escenario de la voz para interpretar uno de sus temas con María, Maite y la Cris, las tres concursantes escogidas para enfrentarse en esta primera gala de los directos, ha sido una actuación para disfrutar donde Malú ha demostrado su espectacular voz y las concursantes han podido disfrutar de sus posibles últimos minutos en el formato de Telecinco, Maite, tercera semifinalista de la voz, tras la actuación grupal, Jesús Vázquez ha posicionado a las tres concursantes en medio del plató de Telecinco para informar de los veredictos finales de la audiencia y la coach, Malú lo ha pasado realmente mal a la hora de dar los porcentajes pero finalmente se ha decantado por Maite que también ha recibido el apoyo de los espectadores y se ha convertido en la tercera semifinalista de la noche.